Nosotros avanzamos con más información a propósito de la violencia que grupos opositores mantienen. Este martes, precisamente una gandola de gasolina fue secuestrada en el estado Lara. De inmediato vamos a establecer contacto telefónico con el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, para que nos informe cómo van las investigaciones sobre este hecho. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, Juan Carlos, y muchas gracias por este importante contacto telefónico que hacemos con todos los televidentes allí de Venezolana de Televisión. Y queríamos informar a toda la colectividad sobre un acto terrorista, fascista, muy irresponsable que anoche sucedió en la localidad de Caudar, en el estado Lara, cuando una serie de fascistas secuestraron y amenazaron a uno de nuestros conductores con una gandola de gasolina que circulaba por la zona cumpliendo con el deber de llevar el combustible a todas nuestras estaciones de distribución. Yo quiero alertar sobre algo como esto, lo que ha podido acontecer, porque posteriormente fue, después de haber tomado por la fuerza la gandola y amedrantar a nuestro conductor, le dieron fuego a esta gandola pudiendo producir una terrible tragedia. Esto es irracional, porque esto fue un acto irracional por completo. Ha podido poner en peligro la vida de toda la comunidad aledaña. Quiero explicar que cuando una gandola como esta, en este caso estaba vacía, y el hecho de que esté vacía es aún mucho más peligroso, ya que de no haberse tomado las medidas de seguridad, y allí nuestro conductor tomó las medidas de seguridad al liberar una válvula, los gases que contenían esta cisterna, de no haber hecho esta medida de seguridad que nosotros le damos a todos nuestros conductores como principio básico, ha podido estallar esta gandola y ha podido su onda expansiva expandirse por varios centenares de metros y haber causado una destrucción equivalente a la detonación de una bomba. Esto, por supuesto, hubiese acabado no solo con la vida de estos terroristas, que irresponsablemente hicieron ese acto que hicieron allí, que es totalmente condenable, que hacemos la denuncia pública ante la fiscalía y ante los organismos del Estado, sino que ha podido causar la muerte de muchos inocentes en la población a la redonda. Nosotros desde este medio queremos decirle que aún cuando este ataque contra nuestras instalaciones, contra nuestras gandolas que suplen no solo de combustible líquido, también de gas, porque ayer dos gandolas de gas también fueron secuestradas y afortunadamente devueltas rápidamente por la intervención de nuestro cuerpo de seguridad, quiero decirles de que, bueno, seguimos garantizando el suministro de combustible a nuestra población. Son más de 1.600 gandolas que todos los días circulan por nuestras carreteras llevando el combustible a todo nuestro pueblo. Y esa derecha fascista que avala y propicia acciones como esta son los primeros que apenas hay algún problema operacional que impida que esa operación que se hace todos los días, las 24 horas del día y todos los días del año, y apenas hay una estación que por algún problema se cierre, bueno, salen a salir a gritar y a hacer alarido de que estamos en un caos y que no hay gasolina. Esos mismos que hacen esas alaracas y que en los medios internacionales desprestigian a nuestro país, desprestigian a nuestra empresa, son los primeros que ayer festejaban de que esta conducta irracional de estos terroristas que terminaron quemando ese activo de nuestro pueblo, ese activo de nuestra patria. Así que nosotros queríamos informar de esto a toda la opinión pública y denunciar cómo esta derecha patria está propiciando acciones asesinas, acciones terroristas como esta, con el solo fin de ir en esta acción contra nuestra revolución y contra nuestro presidente Maduro. Queremos decirle que nosotros desde PDVSA apoyamos a nuestro presidente hoy en la entrega que él va a hacer al Consejo Nacional Electoral de la propuesta para la constituyente. Nosotros apoyamos eso al presidente y estamos en contra de todas estas acciones apátridas que esta derecha terrorista, que se ha convertido en una derecha terrorista fascista, que está yendo con nuestra patria en acciones como la que hicieron en la noche de ayer en el Estado Lara. Bien, tenemos una pregunta. Sí, hay hasta los momentos responsables, si están identificados estos terroristas que secuestraron e incendiaron esta cisterna de PDVSA, presidente PDVSA, Eulogio. Sí, allí ya nuestros organismos de seguridad del Estado, ellos incluso hicieron evidencia pública mediante las redes sociales y comunicaciones que ellos mismos hacían aun cuando se tapaban la cara, son perfectamente identificables y ya no todos nuestros medios y mecanismos están en movimiento para detener a todos los responsables de esta acción que potencialmente ha podido ser criminal, que ha podido potencialmente causar una conmoción de pérdidas de vidas humanas que afortunadamente, gracias a que nuestro conductor tomó las medidas de seguridad adecuadas con este tipo de vehículos, no ocurrió lo peor. Pero desde el punto de vista de lo que ha podido ocurrir, es muy muy grave y todos estos terroristas deben ir a la cárcel y deben pagar por lo que potencialmente ha podido ocurrir. Bueno, agradecemos este contacto telefónico con el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino. Ahí teníamos imágenes y también el mismo Eulogio describió un poco las acciones terroristas de estos grupos que ayer precisamente no solamente secuestraron, sino también quemaron una cisterna de PDVSA en Cadubare, Estado Lara.